Una reunión importante hoy. Sí, hoy nos convocamos otra vez. El viernes fue la primera reunión. Nos citaron aquí a la sede de la tarde. Nos informaron acerca de dónde van a ser los lugares nuevos donde se va a practicar gimnasia, donde les van a dar, que es en la sede de cada barrio, Centenario y Otaño. Lo cual, muchos de los padres que hoy están aquí y otros nuevos estamos en desacuerdo para que se den estos lugares, no sólo por la delincuencia, sino por la poca presencia policial que se da en los lugares, ¿no? Sí, yo personalmente, y creo que me gustaría que muchos estén de acuerdo, la propuesta mía es empezar una lucha por un espacio adecuado, techado, y no estar preguntándonos si vamos a ser en el CILAN con un desempeño, que es una plata que se está perdiendo, o en una sede que no es el lugar adecuado. La escuela tiene un espacio libre que se puede tranquilamente construir un mini gimnasio. Los chicos van a poder hacer ahí educación física y otras actividades en un lugar adecuado. El viernes presentaron una nota en la cual ustedes pedían que los chicos no asistan. ¿Va a correr la falta? ¿Qué respuesta tuvieron? No sé, porque ahora estaba... Yo pensé que había venido el jefe del área y no está. Él nos dijo que por el momento la falta iba a correr porque también esto iba a demostrar la falta de chicos que no se hacían presente en el lugar y que de esta manera también iba a ser más posible una pronta respuesta. Así que hasta ahora de ellos no tenemos nada como que estas faltas no van a hacer o van a hacer que los chicos se lleven la materia, por ejemplo. No, de llevarse la materia, no pueden llevarse la materia los chicos porque esto es una falta de la institución. Mis compañeros, desde Kingdom Mechanical, no han tenido ni una clase. Y, a ver, los chicos no se pueden llevar la materia porque esto está corriendo por falta de la institución. Nosotros tenemos un playón, como pueden ver ahí afuera, están mal las condiciones. Y esto, nosotros hace cinco años que estamos acá y yo creo que hace más tiempo de que nosotros entramos a la escuela que ese playón está así. Nunca se hizo nada. Con los talleres costó muchísimo para que se trasladaran todas las cosas acá. Es falta de disposición. Nosotros para armar el centro de estudiantes nos costó muchísimo. Hay mala organización desde la dirección. Es así. Si uno quiere, puede. Y realmente no se está queriendo acá. ¿La reunión de padres hoy ya es resolutiva? ¿Es algo que ustedes van a tomar como hincapié para que tomen medidas al respecto? Sí. Vamos a hacer un grupo de padres que ya quedamos que nos vamos a juntar. Vamos a hacer un grupo de WhatsApp para movernos, para que esto tenga una pronta respuesta y solución. Y también vamos a hacer otro grupo que queremos para estar dentro de la institución. La idea es llegar hasta el máximo responsable educativo en la provincia, que es el gobernador de la provincia y el Consejo Provincial de Educación, porque ellos tienen que garantizar las mejores y óptimas condiciones para que todo el alumnado curse la educación. Y así como se tienen los insumos para otras materias, educación física es elemental. Si nos estamos quejando de que los chicos son sedentarios, que están con la compu, que están con el celular, bueno, entonces los responsables pongan lo necesario para que ellos hagan otro tipo de vida.